Señor, orientados, guiados, iluminados por tu palabra, nos dirigimos a ti con el nombre sublime y cercano de Padre. Señor, nos volvemos hacia ti con confianza de hijos, con la seguridad y certeza de que no seremos defraudados. Señor, que sosiegas nuestros corazones con la certeza de tu auxilio, que nos has enseñado por medio de tu palabra, que tu vara y tu callado nos sosiegan. Danos esa seguridad de tu presencia, para que más allá de las incertidumbres, incluso de los ataques, burlas o persecuciones del mundo, nuestros corazones estén firmemente anclados en ti. Tú Jesús, permítenos unirnos a tu corazón orante, que no repitamos solamente las palabras que nos enseñaste, sino que podamos reproducir en nosotros los afectos de amor, adoración, obediencia, confianza, gratitud, amor, amor y amor hacia el Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. María Santísima, que como dice San Agustín, engendraste primero con la fe y en tu corazón y sólo después en tu vientre y tus entrañas, enséñanos a recibir con religioso asentimiento, con profunda sintonía, con deseo de unión con el Altísimo, la palabra que nos es proclamada. Enséñanos a ser oyentes de la palabra, fieles como tú, en el cumplimiento de la voluntad del Padre, por amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos queridos. Tenemos una hermosa mañana de reflexión. Y el papel de ustedes va a ser muy importante en esta sesión de nuestro Congreso Teológico de la Misericordia. Bueno, voy a ofrecer primero una plática sobre la dimensión antropológica de la Misericordia. Pero quizás lo más importante va a venir después, que es la intervención de ustedes. Son importantes las preguntas. Un Congreso, a veces tiene la parte más interesante en el intercambio de preguntas y respuestas. De manera que a partir de este momento tenemos un poco más de una hora y media, pero yo no voy a tomar todo ese tiempo en la plática. Sino que dejamos un espacio para el intercambio con las preguntas. Eso significa que la calidad de las preguntas, y espero que también la calidad de las respuestas, es la que le va a dar el tono y el fruto a esta parte de nuestro Congreso. Dimensión antropológica de la Misericordia. Después, Monseñor Rogelio nos va a hablar de la dimensión teológica de la Misericordia. No estaremos oponiendo lo antropológico y lo teológico. No oponemos, pero sí distinguimos. A mí me corresponde la parte antropológica. Cuando hablamos de antropológica, hablamos de una reflexión basada fundamentalmente en lo que descubre y elabora nuestra razón, que es un don de Dios. Eso significa que en esta plática específica, la parte bíblica y la parte magisterial y la parte patrística quedan un poco en la penumbra. Lo que vamos a hacer aquí es centrarnos en la reflexión que tiene más un cariz filosófico de en un lenguaje, espero yo, sencillo, comprensible para todos. Casi podríamos decir que más que filosofía, lo que vamos a presentar aquí es una reflexión a partir de lo que llamamos el sentido común. Dimensión antropológica de la Misericordia. ¿Por qué es bella y por qué es importante esta reflexión? Porque hay algo que tenemos en común todos los seres humanos y es precisamente nuestra condición humana. Ayer Monseñor citaba entre los grandes a Tomás de Aquino, gran formador del pensamiento teológico en la Iglesia Católica. Pero es interesante ver que el mismo santo Tomás que escribió la Suma Teológica, la cual por cierto quedó inconclusa, escribió otra que se llama Suma Contra Gentiles, que es una reflexión ofrecida a todos los seres humanos. Mientras que la Suma Teológica presume, toma como base, la afirmación explícita de la fe y de las fuentes del pensamiento teológico, que son también la tradición y el magisterio, en la Suma Contra Gentiles, Santo Tomás de Aquino toma otro punto de vista y es la capacidad que tenemos los seres humanos para buscar lo que es verdadero, para buscar las primeras causas y las últimas consecuencias. Según santo Tomás, eso nos une a todos los seres humanos, no importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu formación ni cuál sea tu cultura, hay algo que me une contigo. Eso que está muy cerca de ti y de mí, se llama nuestra capacidad de pensamiento. Y la Iglesia, siguiendo el camino de Santo Tomás, también tiene siempre presente tanto la reflexión estrictamente teológica, que ofrece con abundancia a los creyentes, de muchas maneras, como la reflexión racional, la reflexión antropológica, que sirve de puente y que sirve de encuentro, de lugar de encuentro con todos los demás seres humanos. Así también, por ejemplo, un gran teólogo de nuestra época, el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, es un hombre de nacimiento, siendo Papa, él quería, por supuesto, ofrecer alimento a los fieles, pero también impulsó una iniciativa, que ahora creo que está como en un receso, digamos que hoy se están prestando otros servicios en la Iglesia. El Papa Benedicto quería que hubiera algo que él llamó Atrio de los Gentiles. Y Atrio de los Gentiles era el nombre de una serie de encuentros con personas de toda clase, creyentes, no creyentes, de otras religiones, porque es muy importante que nosotros, al mismo tiempo, sepamos afirmar nuestra fe, pero sepamos tener un lenguaje que nos une con todo ser humano. Y esto, precisamente, brota de la misma fe, porque creemos en un solo Dios creador. No más introducciones, por eso vamos a hablar de la dimensión antropológica de la misericordia. Dividiremos esta exposición en tres partes. Lo primero que vamos a hacer es mencionar cómo todo ser humano está hecho, óyeme esa expresión, estamos hechos para la misericordia. Mientras yo voy hablando, tú estás pensando las preguntas con las que vas a participar después. Entonces, estamos hechos para la misericordia. Esa es la primera parte. En la segunda parte, vamos a examinar algunas ironías y contrastes de nuestro mundo. Es decir, cómo el mundo está batallando contra sí mismo al darle la espalda al lenguaje de la misericordia. Y repito, esto no depende de qué religión tengas. Si le das la espalda al lenguaje de la compasión y de la misericordia, le das la espalda al ser humano. Entonces, vamos a examinar esas contradicciones, contrastes e ironías de nuestro tiempo en esta dimensión tan interesante de la antropología. Y en tercer lugar, vamos a basarnos en algunos textos del Papa Francisco para descubrir cómo este mensaje de la misericordia es realmente una puerta abierta y una puerta de esperanza para todo ser humano. En esta última parte, aunque es la palabra del Papa, la reflexión que tomaremos es fundamentalmente con base en esos argumentos que llamamos racionales, filosóficos, antropológicos. Entonces, primero, estamos hechos para la misericordia. Segundo, contradicciones, contrastes, ironías de nuestro mundo. y tercero, la propuesta racional, propuesta racional que significa que universal para todo hombre, propuesta racional sobre la misericordia. Esas son las tres partes. Pues vamos con la primera. Estamos hechos para la misericordia. Es decir, la misericordia no es un agregado artificial que sería el patrimonio de unas cuantas personas quizás porque son devotos, porque son religiosos. A veces decimos que hay culturas que son más amigables, más cálidas. A veces decimos las mujeres son más sensibles que los hombres. Pero claro, al hablar de la mujer como más sensible o más compasiva que el hombre, quizás le estamos dando permiso al varón para que sea duro, para que sea intolerante o implacable. Y esa no es la idea. Entonces, lo primero es descubrir que todo ser humano, cada uno de nosotros, está hecho para recibir y para dar misericordia. Desde el punto de vista antropológico, ya no insistiré más en esa anotación. Desde el punto de vista puramente antropológico, estamos hechos para la misericordia. porque nuestra condición de seres incompletos, necesitados, indigentes, hace que necesitemos misericordia. descubramos un poco más, démonos cuenta cómo entre todas las criaturas, prácticamente entre todas las criaturas, se puede dar, se puede ampliar o mejorar ese argumento, pero entre todas las criaturas, entre todos los animales, prácticamente el que nace más desvalido es el ser humano. El bebé, el recién nacido, en su completa desprotección, en su absoluta necesidad, desnudo, desprovisto de capacidad de protegerse, de abrigarse y de alimentarse, es la imagen misma de la necesidad. Es difícil imaginar una condición de mayor necesidad que el recién nacido, desnudo, que llora, que se agita. Y estamos hechos los seres humanos para percibir ese lamento y para responder a él. Hay una conexión tan estrecha entre el dolor del recién nacido y la mamá que se han hecho incluso algunos experimentos con resultados absolutamente sorprendentes. en alguna ocasión había un número de bebés como unos cinco bebés y cinco mamás que en una habitación bastante grande dormían. Y oiga esto que es tan bello. Cada mamá se despertaba para atender al bebé cuando lloraba su bebé. esto es sorprendente. Después de unos pocos días o semanas hay una conexión tan estrecha entre la mamá y el bebé que uno diría sobre todo si es hombre y creo yo que más si es sacerdote uno diría pues un bebé llorando es un bebé llorando. No. El modo de llanto de cada bebé toca de un modo único el corazón de cada mamá. Así estamos hechos los seres humanos. Esa mamá puede ser budista musulmana atea cristiana anglicana evangélica católica estamos hechos de esa manera estamos hechos para conectar con aquello que es frágil con aquello que es débil de manera que los seres humanos desde nuestro nacimiento desde el nacimiento somos una súplica de misericordia y es muy importante caer en cuenta que cada uno de nosotros llegó a este planeta de esa manera nadie llegó pisando fuerte el tirano más espantoso que te puedas imaginar un día estaba solo en una cama o en una cuna llorando y pidiendo auxilio imagínate a un José Stalin imagínate a un Adolfo Hitler imagínate a cualquiera de los tiranos antiguos o modernos Hitler un día estaba en una cuna agitándose en su llanto y pidiendo auxilio esto esto debe quedar profundamente grabado en nosotros porque nos prepara para descubrir lo infinitamente inhumano que es desatender el grito de dolor del otro desatender el grito del que sufre es ir exactamente en contra de lo que es nuestra propia historia porque tu querido amigo y yo también empezamos la vida llorando empezamos la vida suplicando empezamos la vida en absoluta indigencia las necesidades del ser humano no se limitan hermanos al abrigo el alimento ese tipo de cuidados que son los más inmediatos pero no se limita a eso la necesidad del ser humano se extiende a muchas otras cosas es la necesidad de cariño es la necesidad de presencia es la necesidad de constancia conviene aquí recordar la diferencia que hay entre el amor propiamente femenino y el amor propiamente masculino porque esas también son necesidades del ser humano necesidades antropológicas esto no es porque lo diga la iglesia esto no es porque lo diga el papa esto no es porque lo diga la biblia es que en el corazón humano está la antropológica necesidad de amor femenino y de amor masculino y esto nos obliga a hacer una pequeña digresión para presentar cuáles son las diferencias fundamentales entre amor femenino y masculino como lo explica de una manera brillante santo tomás de aquí no el amor femenino en esto se basa en aristóteles como en tantas otras cosas el amor femenino es un amor que parte de la continuidad el amor masculino empieza en la discontinuidad el amor femenino parte de la continuidad porque el amor que establece la mamá con el hijo es en primer lugar como si el hijo fuera parte de ella esa experiencia no la tiene el varón ni la puede tener el amor femenino parte de la continuidad y eso significa que ve en primer lugar al niño como una parte suya y lo ama en primer lugar como ama a su propio cuerpo como ama a su propia vida esto muestra o esto da una razón para la intensidad y constancia del amor femenino pero también explica otras cosas por ejemplo también explica porque para las mamás los hijos nunca crecen porque no crecen porque lo siguen viendo de alguna manera como parte de ellos no hace mucho una mamá me mostraba la foto de un tipo con barba y dice mi bebé primer bebé barbado que veo yo la mamá no siente que el bebé crezca además la imagen de la ternura para muchas mujeres es el niño dormido sobre esto tengo una anécdota que me gusta contar junto con otros compañeros de mi convento en Bogotá he sido capellán de unas monjas de clausura unas monjas contemplativas dominicas y por supuesto para la época de navidad pues uno va allá y están los villancicos y me empezó a llamar la atención que estas monjas obviamente todas mujeres prefieren los villancicos para dormir el niño dormir dormir el niño hasta que un día ya me iba como sacando un poco la paciencia y les digo bueno pero tanto trabajo para que naciera el mesías y ustedes a que se duerma que se duerma que se duerma porque el niño dormido suscita una ternura especial en la mujer y particularmente en la mamá porque el niño dormido recupera le hace recuperar reconecta a la mamá con la experiencia de que él es mío de que él está aquí de que él es parte de mí por eso es tan importante el niño dormido entonces siglos y siglos la humanidad esperando que naciera a Cristo y las monjas a dormirlo el amor femenino está marcado por la continuidad y la continuidad siempre implica apoyo la continuidad siempre implica que más allá de lo que sea ese es mi hijo en mi país que lamentablemente ha sufrido como también veo que sucede en México esta lacra del narcotráfico entrevistaban a la mamá de un famoso y terrible espantoso criminal asesino sin sangre en las venas parece un terrorista en fin de esa gente que lamentablemente hemos conocido de los que mandan matar inocentes y todas esas cosas y la mamá la entrevistaban y la mamá encontraba cosas buenas que decir del hijo es que los problemas que la ha tenido es que la infancia es que no lo entienden la mamá siempre defiende al hijo pero su hijo es sicario es asesino a sueldo sí pero por lo menos tiene buena puntería la mamá siempre encuentra algo bueno algo bueno que decir del hijo porque es que es mi hijo mi hijo y por eso el gesto que yo tantas veces repito de las mamás siempre que van a elogiar a los hijos que es uno de los pasatiempos favoritos de toda mamá mano al pecho no porque sea mi hijo no porque sea mi hija pero y ahí vienen los elogios entonces la mamá ama desde la continuidad y por eso el amor femenino tiene características de casa tiene características de soporte tiene características de alimento el hombre empieza a amar desde la discontinuidad el hombre descubre que es papá no por sí mismo no por su cuerpo por su sensación o por su corazón sino por la palabra de otra su esposa su mujer el hombre ahí aprende que es papá y empieza a amar algo que no existe entonces la esposa en el caso deseable la esposa le dice estoy embarazada y él empieza a amar un ser que no ve no ve no lo siente empieza a amar en la discontinuidad y el amor desde la discontinuidad tiene una característica diferente y es que es un amor que siempre sitúa a la criatura nueva al bebé lo sitúa dentro de una categoría lo clasifica este es un bebé entre otros bebés mientras que la continuidad enfatiza la unicidad lo único de ese bebé no ve que es que es mi bebé no es cualquier bebé es mi bebé mi bebé mío mientras que la mamá conecta con la unicidad el papá se da cuenta ese es mi hijo pero también lo sitúa porque está a distancia porque está en la discontinuidad lo sitúa dentro de distintas características por eso el amor femenino tiende típicamente y esto es muy saludable para la formación de los hijos tiende a lo subjetivo subjetivo no es aquí un término despectivo subjetivo quiere decir lo único y característico de ese sujeto de ese que es mi hijo que es mi hijita mi hija mi preciosa mi princesa mi única decía mi madre que ya falleció hace unos años decía mi madre cada hijo es completamente único y mi papá añadía la verdad es que Maruja así le decía a mi mamá Maruja tuvo cuatro hijos únicos qué manera tan bella de describir el papá en cambio y el hombre en general mira desde la objetividad y desde la objetividad que aquí no es simplemente una palabra de elogio ni de encarecimiento desde la objetividad mira a ese bebé a ese niño a esa niña en un conjunto en un conjunto en una clase y por consiguiente tiene una perspectiva diferente que se entiende muy bien con el ejemplo que siempre digo llega el niño de la escuela trae un papel medio arrugado que es el dibujo que hizo en la escuela estamos hablando de un niño digamos de seis de siete años de edad que no es ciertamente un genio para la pintura el niño llega con su dibujo fíjate que dije dibujo no dije mamá racho llega con su dibujo y se lo presenta a la mamá reacción de la mamá pero qué precioso mi niño qué lindo qué contrasto venga para acá mi pintor mi hermoso venga para el niño le presenta horas después llega el papá a la casa el niño le presenta el dibujo al papá y eso qué es dónde se lo encontró no papi es esa es la finca de los abuelitos que me pusieron a dibujarla en la escuela pero esa pared se le va a caer cuál es la diferencia la mamá ve al niño como una plantita que está creciendo y que cada día saca un nuevo brotecito una nueva flor un nuevo fruto y ella se goza en cada cosa ya sonríe ya habla ya camina ya dibuja ya se va a graduar la mamá la mamá va disfrutando como esa plantita que es el hijo está creciendo el papá por supuesto puede participar también de ese amor pero está marcado por la discontinuidad el papá por ejemplo se da cuenta este será cualquier cosa menos pintor para eso no vale resulta que el ser humano necesita estos dos modos de amor óyemelo bien uno necesita del amor femenino que es el de la continuidad que es el de que hermoso mi precioso como dibujo pero que lindo que colores quien te enseñó eso mi amor eso lo necesitamos eso se llama apoyo eso se llama alimento eso se llama fuerza pero también necesitamos la otra voz que es la voz de la crítica pero una crítica desde el amor es la voz de la exigencia pero una exigencia desde el amor entonces podemos decir que la mamá estoy exagerando y caricaturizando un poco pero es para que nos entendamos la mamá está sosteniendo desde abajo y el papá o el amor masculino está exigiendo desde arriba la mamá es como si le estuviera diciendo que maravilla lo que ya has logrado y el papá es como si le dijera maravillas son las que te hacen falta por lograr y las dos cosas las necesita el ser humano uno necesita que lo apoyen que lo sostengan que lo consienten que lo consuelen pero uno también necesita que lo critiquen y también necesita que le exijan no en el sentido de que lo castiguen y lo humillen sino en el sentido de que me ayuden a descubrir que es lo que yo puedo lograr entonces en la combinación del amor femenino y del amor masculino está la plenitud del ser humano y por eso es muy importante tener esta claridad en tiempos en que esto se está olvidando de una manera voluntaria e ideológica los dos tipos de amores son necesarios desde un punto de vista antropológico yo no he citado la biblia yo no he citado el papa yo no he citado sino esa evidencia que aparece desde la biología porque es que en el fondo todo brota de ahí de la biología es que resulta que esa célula fecundada ese cigoto empieza a crecer en un cuerpo que sucede que es el cuerpo de la mujer de ahí empieza todo por eso la ideología de género y la guerra contra la familia siempre siempre implica guerra contra la maternidad porque la maternidad no la puede reducir ideológicamente de ningún modo la maternidad es una diferencia fisiológica natural permanente irreversible que no la puedes eliminar por eso toda versión de la ideología de género desprecia la maternidad y lo que tenga que ver con la maternidad entonces fíjate que la indigencia volvemos a nuestro tema principal la dimensión antropológica de la misericordia date cuenta de que la indigencia del ser humano no es solamente alimentenme edúquenme denme un idioma denme una tarjeta de identidad DNI o cédula o como se llama en cada país no la necesidad del ser humano es necesito amor de papá necesito amor de mamá esa también es indigencia esa también es necesidad y quiero despedirme de esta parte de nuestro tema recordando porque lo he dicho en otras ocasiones y escenarios recordando el daño tan terrible que causa la ausencia paterna o la ausencia materna en el caso de los seres humanos se nota particularmente en la ausencia paterna que tristemente es la que más sucede que es lo que suele suceder observemos el caso de la jovencita que va creciendo cual es el gran bien cual es el gran tesoro que un papá le da a una hija cual es el gran tesoro le da muchos tesoros entre otras cosas por eso que hemos dicho acuérdese de ese cuadro el soporte y la exigencia soporte materno exigencia paterna pero ambos marcados por el amor yo no quiero avalar aquí y no quiero que se piense que yo estoy autorizando aquí esa idea de que yo como soy hombre entonces puedo ser nada más el que castiga el que regaña el que hace cara de oficina de impuestos no eso no puede ser yo no estoy hablando de eso entonces que pasa que ya el papá le hace un gran bien a la hija ayudándole a descubrir sus posibilidades que es muy propio de esa parte que llamamos de exigencia soporte exigencia un papá le hace un bien inmenso a una hija por esta razón principalísima de la cual dependen tantas cosas en la sociedad porque el amor de un papá es un amor sin deseo no estamos considerando aquí casos patológicos por supuesto el amor de un papá en condiciones sanas y normales el amor de un papá por su hija es un amor sin deseo y cuando una mujer en los años vulnerables frágiles y decisivos de su adolescencia recibe amor sin deseo queda organizado su mundo interior su mente y su corazón para reconocer lo que es deseo sin amor te repito esa frase la mujer que ha recibido amor sin deseo aprende a reconocer cuando le llega deseo sin amor y la mayor parte la inmensa mayoría de las tragedias en la biografía de muchas mujeres de donde vienen de recibir deseo sin amor deseo sin amor es lo que le impone por ejemplo ese noviecito que se consiguió ella un noviecito que se da cuenta que esta falta de afecto y le ofrece ese cariño pero el precio es déjate tocar déjate manosear tenemos que tener sexo yo creí que tú eras ya liberada de tabúes liberada de esos límites absurdos de la mojicatería entonces el precio que mucho novio así llamado novio el precio que mucho novio le hace pagar a la novia te voy a dar cariño pero me pagas en sexo dicho de una manera escueta y casi brutal esa es la ecuación te voy a dar amor pero tú me pagas en sexo y si no me vas a dar sexo entonces me busco otra que si me dé sexo esa es una extorsión esa es una manera de explotar a la mujer pero a esa extorsión e incluso muchas prácticas que le resultan repugnantes se someten a las mujeres algunas cuando es tan grande su necesidad de cariño y cuando no tienen esa brújula que solamente un buen papá puede darles y cuál es esa brújula esa brújula es recibir amor sin deseo la mujer que ha recibido amor sin deseo aprende a distinguir lo que es deseo sin amor o sea que es indispensable es indispensable esa experiencia algo parecido sucede cuando hay esa ausencia paterna en el caso de los hombres y esto se nota particularmente en el tema de la fe permítanme que por un minuto y medio me pase a ese canal de la fe si el hijo adolescente no ve al papá practicar la fe no importa cuantos rosarios rece la mamá o la abuelita la tía la amiga la vecina la cuñada o la mujer que sea el niño queda confundido que lugar realmente tiene Dios en la vida de un varón lo que más necesita el varón que está creciendo es una referencia masculina para poder formar su propia su propia convicción su propio camino como hombre eso es lo que necesita eso es lo que más necesita el varón faltando esa presencia masculina hay una terrible desorientación que usualmente desemboca en uno de dos casos o en una agresividad patológica que es un intento continuo de afirmarse como hombre como de demostrarse continuamente si soy hombre si soy hombre detrás de un hombre detrás del comportamiento mujeriego de los varones siempre hay inseguridad el mujeriego es un hombre que siempre está demostrándose si soy hombre si soy hombre si soy hombre el violento es un hombre inseguro que a toda costa tiene que demostrar si soy hombre de donde vienen muchos de esos mujeriegos y esos agresores y esos abusadores y esos violentos de donde vienen muchas veces vienen de la falta de amor masculino un hombre que haya tenido un papá al que ha sentido verdaderamente cercano del que ha recibido verdadero amor siempre imagen de Dios Padre decimos los creyentes un hombre que ha recibido ese tipo de amor no necesita estarse demostrando continuamente que si es hombre o sea que son grandes las indigencias del ser humano grandes muy grandes y por eso estamos hechos para la misericordia te lo digo de esta manera la humanidad solo tiene dos caminos misericordia o eugenia que es eugenia recordemos lo que quizás resulte un término desconocido poco familiar para algunos de dos raíces griegas la palabra eugenia quiere decir la buena raza la buena raza se llama eugenia a la práctica usualmente política o económica que privilegia como derecho a la existencia solo a un segmento de la especie humana caso típico Hitler solo tienen derecho a vivir los de la raza aria son los únicos que tienen derecho a vivir eso se llama eugenia eugenia quiere decir eso una eugenia mitigada pero real y dolorosa se da en el caso del racismo solamente tienen derecho pleno derecho como ciudadanos los de raza blanca si eres negro mala suerte para ti no hay derechos para ti nadie va a defender tu causa eres negro no importa cuáles sean cuáles sean tus capacidades tus talentos estás por debajo del umbral de interés de la sociedad date cuenta de una cosa que apenas desaparece el horizonte de la misericordia es decir apenas apagamos el interruptor que nos hace sensibles a la necesidad del hermano apenas apagamos ese interruptor lo único que queda es la guerra de todos contra todos y en la guerra de todos contra todos en esa guerra finalmente hay un grupo que se impone y el grupo que se imponga va a aplastar a los demás grupos y les va a negar sus derechos y eventualmente les va a negar incluso el derecho fundamental que es el derecho a la vida por eso repito la humanidad solo tiene dos caminos el camino de la misericordia o el camino de la eugenesia si no afirmamos el camino de la misericordia lo que estamos diciendo es si hay unos que tienen derecho a vivir y los demás que se mueran así por ejemplo ha sucedido con los discapacitados mentales en un país como Inglaterra se calcula que más oye la cifra más del 95% eso es casi la totalidad más del 95% de los bebés con síndrome de Down lo que usualmente la gente llama mongólicos el término no es correcto pero lo utilizo para que nos entendamos más del 95% de los niños mongólicos han sido asesinados antes de nacer de manera que tú puedes atravesar Inglaterra de arriba a abajo y de oriente a occidente y no encuentras un solo mongólico todos los han matado eso se llama que eugenesia eugenesia se ha escogido que los que tienen esa trisomía que es el nombre técnico que es que de ese síndrome de Down los que tienen esa trisomía en el cromosoma respectivo no tienen derecho a vivir esos deben morir por los mismos caminos van otros van otras prácticas la eutanasia de la misma raíz de eugenesia eutanasia etimológicamente quiere decir buena muerte tanatos es muerte en griego entonces la eutanasia la buena muerte que significa que si eres un enfermo terminal pues tú eres una carga para el estado entonces en algunos hospitales de flandes y de holanda ya se ha detectado una práctica médica repetida algunos pacientes que se ve que no tienen esperanza de curación reciben prácticamente a diario invitaciones a que se suiciden todos los días ese es el tipo de tortura psicológica al que ha sometido un paciente que ya está debilitado por la condición de edad que está más debilitado por la condición de enfermedad y que está todavía más debilitado por la condición de soledad porque las familias no practican la misericordia abandonado en un hospital solo enfermo anciano y todos los días recibiendo invitaciones a que se mate así termina el mundo si le damos la espalda a la misericordia por eso pasemos a la segunda parte la segunda parte es los contrastes las contradicciones las ironías de nuestro mundo porque nuestro mundo le está dando la espalda a la misericordia en este sentido te das cuenta de cuan profética es la voz del Papa Francisco es posible yo quiero decir que lo aprecio lo respeto lo quiero y por supuesto oro todos los días por el Papa es posible que algunas de las propuestas del Papa sean impracticables es posible que algunas de las sugerencias suyas no resulten las más apropiadas pero el hecho de que él levante su voz y levante su voz sobre todo por aquellos a los que nadie quiere ver eso es un valor que todos nosotros creyentes debemos destacar y debemos imitar entonces vamos con los contrastes con las ironías de este mundo la primera es lo que ya han denunciado varios empezando por Benedicto y también el Papa Francisco el Papa Francisco lo denuncia en su encíclica laudato si sobre el cuidado de la creación y sobre el respeto a nuestra casa común que es la tierra por supuesto de que estoy hablando la llamada ecología anti-humana se supone que la ecología es el cuidado de la casa oicos en griego quiere decir casa la ecología es algo así como el estudio el tratado de la casa y la casa pues es esta casa este es el único planeta que tenemos para vivir no tenemos otro de aquí a que se logre la terraformación de Marte falta mucho Venus es completamente improbable fuera del sistema solar es inalcanzable para que te hagas una idea de la fragilidad del planeta tierra imagínate que el planeta tierra es del tamaño de una pelota de básquet que altura alcanza la atmósfera si esa es el planeta tierra que altura tiene la atmósfera la atmósfera levanta mucho menos de un milímetro en esa escala eso es todo lo que tenemos para vivir o sea que está muy bien que el tema ecológico se destaque está muy bien que el papa lo mismo que tantos otros que tienen autoridad de una o de otra forma nos recuerden la importancia de cuidar la casa común pero hay unos que entonces empiezan a manejar este lenguaje que es muy propio de la nueva era por cierto el lenguaje de que la tierra es un organismo vivo ya por ahí empezamos mal la tierra es un organismo vivo se basan para decir eso que todo en el planeta tierra está interconectado precisamente porque unas especies alimentan a otras porque se da reciclaje de residuos orgánicos porque la cadena alimenticia que empieza con la fotosíntesis y el plantón luego llega hasta la mesa de nuestras casas y nuestros apartamentos bueno hay todo un razonamiento entonces nos empiezan a hablar del planeta tierra como un gigantesco organismo vivo y ese organismo vivo está enfermo cual es el virus que ataca al planeta tierra cual es el que está destruyendo el planeta el hombre ah ya se lo saben no ah eso sí eso sí pregúnteles cual es el mensaje central del profeta y ella no se sabe si sepan entonces cual es el virus del planeta tierra el hombre entonces que hay que hacer hay que eliminar al hombre hay que eliminar al ser humano hay que disminuir los nacimientos el planeta quedará bien bonito bien bonito cuando se muera el último hombre hay que dará bien bonito de manera que las águilas podrán contemplar un planeta hermoso ya sin seres humanos esa es la ecología anti-humana esa ecología anti-humana la que habla si hay gente que habla de la eliminación de la especie humana para que el planeta florezca esto yo sé que a ustedes les parece loco y ustedes me miran con cara de que donde se inventó eso padre que le dieron al desayuno no esto es real hay gente que está proponiendo eso que suspendamos del todo los nacimientos y que permitamos la extinción completa de la raza humana pero esas posiciones tan ridículas y tan extremas no son las de la mayoría lo que si están proponiendo a toda costa con grandes intereses económicos y de dominación por medio lo que si están proponiendo es la limitación la severa limitación de los nacimientos las consecuencias de esta severa limitación de nacimientos aparecen por todas partes y sin embargo la gente no despierte la gente no se da cuenta de cual es el camino absurdo demencial por el que nos están llevando mira tres consecuencias gravísimas de esta dominación demográfica una está a la vista en este momento en Europa bueno dos bellas están a la vista en Europa primero resulta que el país que tiene la tasa de natalidad más baja de toda Europa es Alemania eso que significa que los cristianos no están teniendo hijos o mejor dicho las cristianas no quieren ser mamás pero hay otras mujeres de otra religión que si quieren ser mamás y esas otras mujeres no están teniendo un niño ni dos niños ni tres niños la religión de esas mujeres es ¿cuál es? musulmanes entonces ¿qué está sucediendo en Europa? que la ideología de la ecología anti-humana propone a toda costa la limitación de los nacimientos y los cristianos y los cristianos son esclavos dóciles de esa clase de pensamiento la tasa de nacimiento en Alemania estaba del orden de 1.7 la tasa de reposición de la población es 2.1 2.1 bebés por mamá como nace el punto uno no lo sabemos son promedios de acuerdo entonces la tasa de recuperación de la población es 2.1 países como Alemania están en 1.7 1.7 sabes que significa extinción de la raza humana en Japón porque son los países desarrollados los más egoístas en Japón ya se producen más pañales para adultos que pañales para niños eso significa que ya hay algunos que están diciendo que para la altura del año 2.120 habrá desaparecido Japón habrá desaparecido no quiere decir que se hundan las islas que constituyen el país que hoy llamamos Japón habrá desaparecido quiere decir que esa raza y esa cultura finalmente no importa que tan altiva sea no importa que tan racista sea debo decir aquí en público con todo dolor que Japón es uno de los países más racistas del mundo no importa que tan racista y que tan altivo sea Japón Japón tendrá finalmente que abrir sus puertas y llegará una invasión de China o de Corea o de Latinoamérica o de musulmanes o de lo que sea o de africanos de los que sí tengan hijos llegará allá porque se va a acabar cuántos refugiados así se les llama cuántos inmigrantes recibió Alemania en el año 2015 del orden de un millón de personas yo quisiera pensar que son las convicciones cristianas de la canciller Ángela Merkel las que están obrando ahí Ángela Merkel no tengo nada contra ella sin embargo tiene otras razones las razones son se agotó la fuerza laboral y aquí viene el segundo problema el primer problema de la reducción drástica de la natalidad es que las culturas que tienen más hijos fundamentalmente el Islam se impone en todas partes con las consecuencias que están a la vista segunda consecuencia la segunda consecuencia es que el sistema social el sistema de seguridad social colapsa para los que todavía no lo sepan cómo funciona el sistema de seguridad social en el mundo entero cuando una persona ahorra para lo que a veces se llama su jubilación su pensión en algunas partes en Estados Unidos llaman a eso retirement en su tiempo de retiro cuando una persona ahorra por ejemplo un señor de unos 40 años dice yo quiero ser responsable quiero preparar mi jubilación y mensualmente deposita unos cuantos miles de pesos mexicanos para su jubilación cuando uno mexicano juicioso y bien portado deposita ese dinero en un fondo de pensiones que sucede lo que la gente tiene en la cabeza es que ahí me guardan ese dinerito y de aquí a 20, 30 años me devuelven eso con los intereses y ese va a ser mi retiro mi jubilación no seas ingenuo el dinero que tu le das hoy al fondo de pensiones el fondo de pensiones lo trabaja y lo gasta hoy así funciona el fondo de pensiones eso que quiere decir que entonces quien me va a pagar mi pensión cuando yo sea un viejito cuando yo sea bien mayor quien va a pagar de que voy a vivir de donde va a salir el cheque que hoy me promete esta empresa esa empresa puede ser incluso el estado de donde va a salir el cheque con el que se va a pagar mi pensión de jubilado de aquí a 20, 30 años quien va a dar ese cheque no va a salir de los dineros que yo deposite de donde va a salir de las personas que vivan y trabajen de aquí a 30 años las cuales a su vez estarán depositando para 30 años después de eso inmediatamente tú que eres persona inteligente te das cuenta de que ese es un esquema de pirámide es una pirámide esquema de pirámide quiere decir que las ganancias mías dependen de que lleguen otros y las ganancias de esos otros dependen de que lleguen otros y las ganancias de esos otros dependen de que lleguen otros en condiciones normales esos otros que deben ir llegando a lo largo del proceso son las personas que nacen crecen estudian y se integran al mundo laboral en condiciones normales pero cuando tú rompes la cadena de los nacimientos cuando tú dejas caer la tasa de natalidad al 1.9 1.8 1.7 1.7 es una luz roja es una alarma brutal así está Alemania entonces ¿por qué Angela Merkel? ¿por qué Angela Merkel está defendiendo en todas partes? tenemos que recibir tenemos que recibir turcos tenemos que recibir sirios tenemos que recibir musulmanes tenemos que recibir ¿por qué lo dicen? porque las alemanas cristianas o ex cristianas elegantes bonitas altas y de muy buenos genes según Hitler esas alemanas no quieren hijos están muy ocupadas disfrutando la vida ¿eso qué significa? que el sistema pensional se revienta ¿cuál es la solución temporal de eso? la solución temporal es que la gente trabaje más y descanse menos es decir vamos a elevar la edad pensional esas son las reformas que se están planteando en Francia en Italia en España en Alemania porque es que no hay otro modo de hacer las cosas la única manera es esa vamos a elevar la edad pensional pero eso significa que cuando tú empezaste a cotizar cuando tú empezaste a depositar dinero para tu pensión a ti te dijeron usted tiene que trabajar hasta los 65 por ejemplo ahora te dicen no tenemos que hacer una reforma vas a tener que trabajar hasta los 68 y dentro de poco te dirán no hay nada que hacer hasta los 70 y el problema es que cuando tú llegas a los 70 años de edad si te dicen mire le habíamos prometido que su pensión serían tantos pesos pero sabe una cosa dada la crisis y el sistema del petróleo y tanto meteorito que ha caído y el cambio del cambio magnético el cambio del polo magnético en la tierra y cualquier otra explicación tonta lo único que le vamos a pagar a usted es la mitad y tú vas a tener 75 vas a tener 80 años de edad y te van a dar una birria te van a dar nada y eso que tú recibas no lo vas a poder protestar porque va a salir una ley del estado que dice autorizamos a los fondos de pensión a pagar lo que puedan para que no se afecte la mayor parte de la población eso es lo que significa el colapso del sistema pensional eso es lo que significa bueno pero entonces ustedes se preguntarán y a quien le conviene entonces a quien le conviene disminuir tanto la población si está claro que las disminuciones drásticas de la población y la caída de la tasa de natalidad tienen consecuencias inmediatas en transformaciones culturales impredecibles entre paréntesis terrorismo y tiene consecuencias en el colapso del sistema de seguridad social porque quieren a toda costa disminuir la tasa de población hay dos razones principales y es bueno que las conozcas la primera razón es que un papá o una mamá forzado por las circunstancias forzado por las circunstancias aprende a gastar de manera más inteligente y más racional en mi casa por ejemplo fuimos cuatro hijos por eso cada vez que yo veo una de esas señoras señoritas esposas jóvenes que dicen padre como está la situación yo creo que yo tendré por ahí un hijo si acaso dos y lo dicen así como pidiendo perdón y como sonriendo entonces yo les digo jamás sería hijo tuyo porque me dice eso padre porque yo fui el hijo número tres y como tú no quieres tener sino dos yo nunca sería hijo tuyo bueno pero mire la consecuencia mire la consecuencia esta interesante de lo que surge ahí porque porque tener una familia numerosa no le sirve a los centros de poder porque las familias numerosas son un enemigo de los centros de poder mire lo que pasaba en mi casa lo que pasaba en mi familia era que yo que era el número tres como ya expliqué normalmente yo no estrenaba ropa yo no estrenaba ropa porque no estrenaba ropa todo lo heredaba y hasta el día de hoy mira eso me quedó tan marcado que hay gente que me regala ropa me regalan camisas me regalan pantalones calcetines y mira yo tengo eso tan marcado que hay veces que me regalan ahora que venía estaba preparando la maleta para venir aquí a Poza Rica miraba que tengo sin desempacar una camisa que me regalaron el día de mi cumpleaños nadie preguntó cuando cumplo años pero le voy a contar porque soy buena persona yo cumplo años el día 13 de mayo y mira desde el 13 de mayo hasta ahora tengo una camisa que está en su empaque original no la he abierto porque no la he necesitado es decir yo soy un desastre para el sistema capitalista porque tengo un celular que tiene dos años o sea que es viejo obsoleto pero como se te ocurre utilizar un celular de hace dos años sabiendo que acaban de salir unos modelos espectaculares pero que haces tu el sistema de mercado nos quiere adictos a lo último de lo último de lo último y el sistema de mercado quiere que cada persona compre consuma y compre y consuma porque acuérdate de la rueda de la que hablamos ayer producir consumir y entretenerse entonces que quiere decir eso una familia numerosa es una escuela de administración sana de los bienes pero la administración sana de los bienes no se doblega frente a la tiranía de la publicidad del marketing y el capitalismo por eso las familias numerosas son un mal negocio para el capitalismo porque son más seres humanos pero más seres humanos que gastan de una manera lógica y gastar de una manera lógica no le sirve el sistema capitalista hay que gastar de una manera loca le preguntaban al señor que fundó el primer gay friendly hotel en buenos aires es decir hotel amigable con la población LGBT la población homosexual le preguntaban a él porque había tenido esa iniciativa tan audaz ese era el lenguaje porque te has atrevido a abrir un hotel específicamente gay friendly amigable con la población homosexual y al hombre que siempre le agradeceré su respuesta porque fue muy honesto dijo es un asunto de plata y él dijo cuando llega una familia siempre están tratando de economizar entonces si llegan por ejemplo a un hotel qué tipo de gasto hace una familia cuando llega a un hotel vamos a suponer que son papá mamá y cuatro hijos como fuimos nosotros cómo se llega a un hotel papá y mamá en una cama y como esas camas son grandes pues los cuatro que se acomoden allá en otra cama como quien dice denos una habitación grande y ahí dormimos medio regular pero ahí dormimos esa es la lógica de una familia grande qué es lo que le sirve más al hotel lo que le sirve más al hotel es que lleguen más adultos que sean locos para gastar y que estén obsesionados en comprarle cosas a otras personas y quiénes son esos los gays porque resulta que en toda relación gay y esto no lo podrá negar nadie que haya estudiado el tema en toda relación gay me refiero tanto de hombres entre sí como de mujeres entre sí hay una obsesión y hay una paranoia por no perder la pareja porque porque los estudios demuestran que la relación gay típica de hombres dura un poco menos de 18 meses la relación típica y la relación típica de lesbianas difícilmente alcanza los 24 meses eso que quiere decir que los homosexuales tanto hombres como mujeres tienen plena conciencia de que deben hacer lo que sea con placer como sea y regalar hasta el máximo a su pareja por tratar de asegurarla como en el fondo no hay nada que los una aparte del placer que mutuamente se den eso quiere decir que si otro le da placer a mi pareja entonces me va a ser infiel y lo voy a perder o la voy a perder eso que quiere decir que la población LGBT en general más allá de lo que digan las tonterías de la publicidad y de las propagandas la población LGBT vive en pánico de perder la pareja y una de las maneras de sosegar ese pánico es gastando de una manera exorbitante en todo tipo de regalos y en todo tipo de cosas para esa pareja de manera que un par de lesbianas profesionales son ideales para el mundo capitalista pero ideales ¿por qué? porque son dos mujeres que gastan de una manera desaforada de una manera loca cada una tratando de complacer a la otra y de que la otra no se me vaya y eso significa las mejores joyas los mejores perfumes eso es lo que le guste a esa otra mujer por eso las familias numerosas son un desastre para el sistema de consumo actual porque una familia numerosa es una escuela de sensatez ¡escriba esa frase que le sirve! una familia numerosa es una escuela de sensatez yo lo sé porque yo vengo de una familia no numerosa todavía no la llamo pero ya cuatro hijos creo que algo aplica con cuatro hijos yo tenía que acostumbrarme a que a la hora del desayuno si acaso estábamos en una situación económica un poquito regular mamá nos decía bueno hoy el postre va a ser esto ¡ay mamá! ¡y no hay más! no hijo por hoy no hay más hay que guardar para mañana hay que guardar para mañana eso se lo digo a mi mamá no sé cuántas veces una familia numerosa es una escuela de sensatez es una escuela de abnegación es una escuela de donación de sí mismo la familia numerosa entonces el mundo no quiere el mundo capitalista el mundo que idolatra el dinero y el consumo no quiere familias numerosas ¿por qué? porque no quiere escuelas de sensatez ¿qué es lo que quieren? adultos que no sepan qué hacer con el dinero y que empiecen a regalarlo que empiecen a comprar estupideces que empiecen a gastar de una manera desaforada y absurda ¿quiénes son los que gastan preferentemente de esa manera? las personas que están obsesionadas con su satisfacción sexual entre las cuales destaca la población LGBT pero también hay muchos que siendo heterosexuales gastan de ese mismo modo no hace mucho este famoso británico cuyo apellido se escribe Jervais no sé cómo lo pronunciará él supongo que Gervais una cosa así o como él lo diga este famoso humorista y presentador británico comentaba en una entrevista hace unos meses que él tiene una novia hace como 15 años o como 20 años esa es la novia ¿no? hace como 15 años y entonces quien entrevistaba a este hombre le hacía la pregunta obligada ¿y el matrimonio? ¿para cuándo? o sea después de 15 años de novio ya te sale más más barato jubilarla ¿no? te sale más barato casarte que jubilarla entonces ¿y el matrimonio para cuándo? y este hombre dice ¿y casarme? ¿casarnos para qué? ¿qué cambia con que nos casemos? hijos no queremos fíjate la respuesta hijos no queremos y tuvo también la sensatez como el dueño del hotel en Buenos Aires tuvo la sensatez de decir la verdad y la verdad ¿cuál es? yo no le voy a gastar 18 años de mi vida a otra persona ese es el mundo ¿te das cuenta de lo que es el mundo de espaldas a la misericordia? yo gastar de mis noches bien dormidas para que un bebé me interrumpa yo gastar de mi tiempo tan agradable en vacaciones para llevar a un bebé a un médico yo gastar de mi tiempo de producción y de ganar millones de libras esterlinas para ayudarle a hacer la tarea a un niño yo 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 no estoy para eso ese es el mundo por supuesto ese es el mundo que le sirve al sistema capitalista es decir producir muchísimo consumir muchísimo y divertirse muchísimo y cuando el cuerpo no te dé más cuando el hastío ya no te abandone pegarte un tiro o eutanasiarte después de pagar la respectiva cuenta porque hay que pagar la cuenta también para matarse para eso también hay que pagar esas son las ironías de nuestro mundo ese es el mundo que le está dando la espalda a la misericordia es el mundo que proclama los derechos de los niños y luego los entrega completamente al estado para que los pervierta nominalmente hay cosas como la unesco que se supone que defienden los niños los niños y los niños pero luego resulta que entre los derechos de los niños está el derecho a que el estado los pervierta especialmente a través de la llamada educación sexual se defienden los bebés de las focas y se justifica el asesinato de bebés humanos esas son las ironías de nuestro tiempo y te repito a riesgo de volverme pesado esto no es por la religión esto no es porque yo sea sacerdote esto no es porque yo sea cristiano y católico es la absurda ironía de nuestro mundo defendemos a las focas y trituramos en el vientre de las mujeres a seres humanos es ironía también de nuestro tiempo como lo ha denunciado también el Papa Francisco a mi como me gusta oírlo cuando habla de la sabiduría de los mayores de nuestra gente grande es una gran ironía uno de los mecanismos más inteligentes para eliminar la sabiduría de los ancianos que es la sabiduría ancestral que es la sabiduría de la que ha vivido la humanidad la mayor parte de su historia sobre este planeta que es la sabiduría consagrada por todas las civilizaciones tú mira cualquier civilización mira código de Hammurabi mira las doce tablas de los romanos mira la historia de Atenas la gente continuamente estaba apelando a los arcontes quienes eran los arcontes en griego viene de la misma raíz arge que significa principio los arcontes son los principales son los pilares son los ancianos en Roma quienes tenían ese papel los llamados patricios y patricio de donde viene de los patres los patres los papás los mayores en todas nuestras culturas indígenas en la América precolombina quienes eran los que tenían ese papel los ancianos los mayores porque han vivido el mundo desprecio la sabiduría de los mayores porque porque el que ya ha pasado por los engaños denuncia los engaños por eso hay que taparle la boca al anciano por eso hay que taparle la boca al mayor por eso hay que mandarlo a una clínica a una casa de retiro por eso hay que encarcelarlos en una casa para mayores de manera que allá entre ellos se vuelvan locos y un día decidan suicidarse por eso hay que aislar al anciano para que no suene su voz porque es tan peligroso el anciano en nuestra sociedad yo te digo porque porque nuestra gente mayor nuestros mayores son los que tienen la experiencia para denunciar las mentiras muchas personas cuando van a confesar se dicen yo quiero confesarme pero quisiera como un padre mayor siempre me llamó la atención desde que yo era un poquito más joven yo creo que ya no clasifico como joven ya pasé los 50 ya no nos digamos mentiras pero cuando yo era joven me llamaba siempre la atención que algunas personas dijeran eso yo quiero confesarme pero mejor un padre mayor en una época pensaba claro como los mayores son sordos por eso quieren confesarse con los mayores pero no la razón principal no es esa hablando he visto que muchas personas buscan a los mayores por la misma razón por la que los romanos buscaban a los patres y por la que los griegos buscaban los agresos arcontes y por la que la biblia venera de tal manera a los presbíteros los ancianos ¿cuáles? tiene una experiencia de vida ha pasado por muchas cosas ha oído muchas cosas es más difícil de engañar el mayor y la persona mayor es más difícil de engañar es más difícil de entusiasmar el joven el joven se entusiasma cuando se entusiasma con un equipo el equipo de fútbol o la reina de belleza o el equipo olímpico y el joven se entusiasma y llegó el nuevo baile el baile de la cadera el baile de la cadera pero resulta que después de que salió el baile de la cadera salió el baile de la rodilla después salió el baile del codo después salió el baile del cuello después de que ya han salido todos los bailes uno dice pues todo es la misma cosa ya uno no se entusiasma tan fácil la falta de entusiasmo de la persona mayor es una bendición ¿por qué? porque esa falta de entusiasmo bien entendida no estoy hablando aquí de apatía no estoy haciendo un elogio ni de la ataraxia ni de la apatía bien entendida la falta de entusiasmo de la persona mayor es una riqueza ¿por qué? porque es la capacidad de mirar desde una perspectiva de sosiego y desde una perspectiva de distancia que hay de bueno y que hay de malo en cada cosa y el mundo está despreciando esa sabiduría ¿cómo se desprecia la sabiduría de los mayores en nuestro tiempo? exaltando siempre lo nuevo ahora les presentamos lo nuevo y lo nuevo y los jóvenes y que vivan los jóvenes y los jóvenes si está bien la juventud la juventud está bien si sabe lo que tiene y si saben causarlo bien lo han dicho los papas en las jornadas mundiales de la juventud la juventud es para el heroísmo no es para el vicio si la juventud pues por supuesto que también tiene sus propios dones pero no despreciamos la sabiduría de los mayores el gran argumento de nuestra época para despreciar toda sabiduría de los mayores es que el único criterio de verdad es la ciencia por consiguiente lo que diga el mayor con su experiencia no importa lo que importa es lo que diga el dato científico frío tendríamos que hacer todo un congreso si quizás un día me vuelven a invitar que interesante que se hiciera un congreso sobre cientificismo ciencia cientificismo y fe ese podría ser el título de un congreso de teología para que aprendiéramos a valorar la ciencia a no idolatrar el cientificismo y a ver como entra nuestra fe en diálogo con esa ciencia eso sería interesante pero de momento les cuento lo que ha pasado se desprecia la sabiduría de los mayores porque solo se exalta el conocimiento científico ¿cuál es la consecuencia de eso? la consecuencia de eso es que muchas personas y muchas parejas no están recibiendo los auxilios que necesitan yo pienso sobre todo en las parejas jóvenes una pareja que tiene problemas van a hablar con un abogado joven no se preocupen yo me encargo de todo lo del divorcio no, no, no es que no es eso vamos a hablar con un especialista de la salud yo yo me voy a encargar para mejorar la calidad de la vida sexual de ustedes ustedes van a tener unas dimensiones de placer que les puedo garantizar se van a desmayar en esa cama cuando ustedes se hayan desmayado los dos ahí empieza a mejorarse el matrimonio van a hablar van a hablar con el economista y el economista dice yo les tengo unos planes de inversión muy buenos para que ustedes aseguren un patrimonio definitivamente definitivamente el sexólogo el economista el psicólogo el médico el abogado todos pueden ayudar pero muchas veces la gran ayuda que requiere esa pareja es la ayuda de un mayor es la ayuda de alguien que lo oiga y que le diga oye pero tú si te has preocupado realmente de buscar la felicidad de tu esposa si sabes escucharla muchas veces lo que hace falta es eso la voz sensata reposada del anciano aprendamos exaltemos la figura de la persona mayor como lo hace el Papa Francisco y se lo recuerda varias veces a los jóvenes mismos recordemosles a los jóvenes la importancia de la persona mayor muchas veces lo que necesitan las parejas no es sexo más intenso ni más frecuente ni que queden los dos tirados en la cama creo que si no se acaba esto se acaba el matrimonio muchas veces lo que necesita la gente es la sabiduría y la sabiduría es lo que se espera del anciano pero le estamos dando la espalda a los ancianos hay que tener cuidado con eso terminemos hermanos esta charla con algunas algunos pensamientos en pensamientos puntuales dichos por el Papa pero desde el punto de vista antropológico me llama la atención lo que nos dice Francisco en Evangelio y Gaudium desde el punto de vista antropológico el egoísmo engendra tristeza que belleza eso es totalmente cierto eso que quiere decir no estamos hechos para el egoísmo ese malestar esa semidepresión que tienes ese ánimo bajo esa sensación de que estoy como medio enfermo como que me tiento y no me hallo como que no sé como que estoy mal como que muchas veces lo único que eso te está diciendo es ve y gasta tu vida por alguien yo no quiero presumir aquí ni de psicólogo ni de psiquiatra porque no lo soy pero creo que mi experiencia de 25 años de sacerdocio algo puede servir algo y te voy a contar algo en 25 años de servicio a la iglesia y a la sociedad con el don del sacerdocio no he conocido una sola persona que esté empeñada en el servicio a sus hermanos en el servicio a los demás y que padezca de tristeza o de depresión eso no lo he conocido el ser humano está hecho para darse el sentido de la vida es darse y el gran peligro cuando una persona se queda sola por ejemplo en el caso de la viudez ¿cuál es? si tú quieres matar a un viudo ¿qué tienes que hacer? que cuando se le muera la esposa lo encierras en la casa lo encierras en su habitación y le pones delante todos los recuerdos este era el vestido de mi esposa esta era la almohada donde ella recostaba su cabecita este era el vaso donde ella tomaba su poquito de agua mi pichoncito que se me fue claro a los tres días de estar en eso ¿en qué pensará ese señor? ¿a qué hora me muero yo? hay que respetar los pasos en los procesos de duelo pero un paso muy importante es hay que redefinir la vida redefinirla en términos ¿de qué? del servicio del servicio de dar de salir por eso el Papa nos vive diciendo en salida y también nos dice desde Evangelii Gaudium lleguen de primeros es lo que él llama primerear lleguen de primeros ágiles ágiles salga sirva ayude no se encierre porque en el encierro en el egoísmo en la protección de privilegios ahí está la tristeza ahí está la hipocondría ustedes saben lo que es hipocondría la persona hipocondría es la persona que siempre se siente enferma por eso fue una señora donde el médico le dijo padre padre no que padre doctor yo reconozco que yo he sido hipocondríaca toda mi vida pero lo que ahora tengo sí que es peor entonces el camino es el servicio en ese libro bendito de oraciones que se llama la liturgia de las horas hacia el final de cada tomo de la liturgia de las horas hay una serie de oraciones de conjuntos de oraciones que se llaman los oficios comunes que son los que se utilizan para aquellos santos que no tienen formularios propios un oficio de esos oficios comunes se llama el oficio de santas mujeres y en las peticiones en la parte de las preces para el oficio común de santas mujeres hay una oración muy bella para las viudas o que hace referencia a las viudas y desde que la ley me fascinó dándole gracias a Dios por aquellas viudas que a través de la hospitalidad y la caridad superaron la soledad que hermosura guardando proporciones eso vale también para la persona que ha sufrido una separación que es como me decía una señora eso es estar viuda con marido vivo la separación es muy dura muy dura y lamentablemente pasa en las familias de ustedes pasa en mi familia eso pasa en todas partes pero cuando una persona sufre una separación tiene tres alternativas una es aplicar las rancheras un clavo saca otro clavo entonces me voy a conseguir otra pareja y lo más probable es que cuando una persona sale enloquecida y desaforada a buscar pareja lo que va a buscar es repetir los mismos errores y después de esa otra y después de esa otra por favor aprendamos de la samaritana la samaritana ya llevaba seis o cinco no me acuerdo seis y el que tiene es nuestro marido eso de que el clavo saca otro clavo no funciona ese camino no es por ahí segundo la persona que se encierra en la amargura y en la soledad probablemente se hunde en un vicio como el alcohol esa persona se deprime ya me lo había dicho mi abuelo todas son iguales todas todas son iguales y se encierra en la amargura y se encierra en el resentimiento y se destruye sea por resentimiento o por depresión se destruye de la persona separada o empieza a brincar de clavo en clavo esa es una o se hunde por resentimiento y o depresión o entran en el camino del servicio y yo he conocido mujeres que tristemente tuvieron una separación hombres que han tenido una separación matrimonial y han dedicado y han dedicado su vida a servir para ello vale la oración de la liturgia de las horas superaron a través de la hospitalidad y la caridad la dureza de la soledad ese es el camino y este camino no es porque tú seas musulmán este camino no es porque tú seas hinduista este camino no es porque tú seas cristiano este camino es porque tú eres ser humano es porque tú eres ser humano ese es el camino que nos humaniza finalmente podemos decir con claridad el ideal de la persona totalmente independiente es finalmente una prisión de soledad si el mundo actualmente nos propone una independencia radical y total yo manejo mis finanzas yo soy dueña de mi cuerpo yo veré que hago con mi futuro yo veré que hago con mi vida yo veré si me mato o no me mato ese individualismo que nos lo venden como libertad nos lo cobran como prisión ese no es el camino el camino también desde el punto de vista antropológico lo están marcando grandes profetas como en este sentido es nuestro querido Papa Francisco el camino definitivamente es salir servir darse trascender por supuesto si eres creyente tendrás cinco millones de razones para hacerlo mucho más y con más alegría pero de esa parte creyente y teológica ya nos hablará después Dios mediante con Señor Rogelio que Dios los bendiga gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Amén Gracias.